La marimba es hecha por la chonta del chontaduro. El chontaduro se corta cuando la palma está bien alta. Como aquella que está allí, hay una palma seca ahí, esa está de tumbarla y sacar el tronco lo que sirve para la marimba. Chontaduro amarillo es el mejor para la marimba. El colorado, el rojo, pues también es bueno, pero entonces es más ronquita. No suena, no da buen sonido. Pues no se sabe por qué sea. Es natural. ¿Qué misterio tan grande? Es un misterio. Fui un señor que llamaba Marimbo. Y ese señor fue el que inventó esa marimba. Lo que se llama chonta espina. Por eso da el sonido. Y la guadua que acaba de darle el sonido, porque la guadua es la que le da todo el sonido. Pero que sepa con pasada, sepa con etala, si no, no le suena tampoco. La guadua puede hacer quedar bien bonita, una marimba puede hacerle a usted bien bonita, pero no le sirve para tocarla. Mientras que no la compase bien compasada de acuerdo con el oído y su inteligencia que tenga para actuar con ese instrumento. El instrumento es el más trabajosito que hay. No por darme a mucho, porque hay marimberos más que yo, que sepan más tocar que mí, puedan hacerla más mejor todavía. Pero yo tengo bastante adelanto en eso. Tengo un adelanto especial para ustedes de la marimba. Donde que me pongo a trabajar, ya voy con ese espíritu, ese pensamiento de Dios y mi padre, San Antonio. Que mi papá también se llamaba Antonio. Y por eso me acuerdo tanto de San Antonio de Padua, que es el hombre, es el toco marimba, fue marimbero. Para poder llegar ahí al pie, hay que encontrar complicación para poder cantar, y no, no canta. Gracias. Hola, amigo, ¿qué tal? Estamos en Buscajar Revista Semanal, uno de los programas para la cultura del Pacífico. Hoy estamos haciendo un homenaje a Don Aquino, uno de los mejores marimberos del litoral pacífico por los últimos años. Don Aquino se ha dedicado toda su vida al cultivo, a la ejecución de la marimba. Podemos decir que la marimba es un instrumento del litoral pacífico con una ascendencia africana. Pero ha habido mucha contradicción acerca de este instrumento, porque algunos se consideran que es un instrumento también de acá de América, de Centroamérica, desde México, Guatemala y algunos otros países, cuando se habla que la marimba es indígena. Sabemos que la marimba de acá nuestra, del litoral pacífico, especialmente acá en Buenaventura, se ejecuta en Chontas con sus bajantes o resonantes que son de Guaduas, tocada precisamente por cuatro tacos que se llaman, llamamos bordones, los primos y los bordoneros. Don Aquino ha sido uno de los especialistas en ejecutar la marimba, uno de los mejores ejecutores de este instrumento, y creo que este reconocimiento que se le está haciendo es muy loable para que pase la historia de nuestra cultura folclórica en Buenaventura, y en el litoral pacífico y para todo el país. Buenaventura ya tiene un lugar espectacular, lleno de diversión, fortuna y buenos amigos. En su Casino Aladir encontrará espectaculares juegos internacionales, emociones por millón, con los mejores premios. Diviértase en la ruleta, el Black Jack y las máquinas electrónicas. Grandes promociones, servicio de coctel, todo gratis. Venga, le esperamos. Casino Aladir, Hotel Comfort. Negros e indios en una sola identidad en el Pacífico colombiano. Esta es la danza del Zambos. Esta es Buscajá Revista Semanal, donde estamos rindiendo un homenaje a Don Aquino Rodríguez Esquén, el marimbero del conjunto folclórico Buscajá. Y me permito leer esta misiva, mandada desde Cartagena de Indias. Cartagena, 20 de enero de 1998. Señor Aquino Rodríguez Esquén, Buenaventura. Apreciado señor, en el marco de la celebración del aniversario de la fundación de la ciudad, la Casa de la Cultura de Cartagena, organiza el décimo festival folclórico nacional, Cartagena de Indias, a realizarse el 30 de mayo al 1 de junio de 1998. Ha sido política de la organización rendir homenaje a personas que han dedicado su vida a la conservación, promoción y difusión de nuestra cultura popular tradicional. Y en el presente versión del festival, su junta directiva seleccionó su nombre al lado de Pedro Betancourt Vélez, director de Grupo de Danzas Latinas de Medellín, y Catalino Parra, cofundador de los Gaiteros de San Jacinto, para recibir dicho homenaje en la noche del 30 de mayo. Es para nosotros un honor poder reinterarle en ese acto el sentimiento de gratitud y cariño del pueblo colombiano. Atentamente, Enrique Jatín, Tome, director general. Tome, director general. Ahora ya están usando las marimbas. Las iglesias las están usando. Yo estoy tocando la iglesia. Si, yo estoy tocando, ya estoy acompañando la mucha. A mí no, los lignos de la iglesia. Bueno, lo que pasa es que también en los cantos diferencian, como en los curulados. Los curulados también pagan la misma cosa. Un curulado viejo, decimos viejo, pero ahí en ese curulado viejo hay distintos tonos. Agua grande. Agua grande, sí. Agua corta. Agua quireña. Y así muchos toques. Hay muchos arrullos, danzas, y curulados de varias clases. Y de pronto las jugas argumentadas. Las jugas también. Las jugas costeñas. Sí, sí. Y jugas de mentales de cantos. Las jugas sobre esta vez. Las jugas de mentales de cantos. Gracias por ver el video.